El presidente del Congreso, Manuel Merino, y el primer vicepresidente, Luis Valdés, firmaron la autógrafa de ley que le faculta el retiro de hasta 17.200 soles de los fondos de los exaportantes y de las administradoras de fondos de pensiones. Con el objetivo de favorecer a miles de familias que dejaron de aportar a la AFP y esperan reactivar su economía, el presidente del Congreso, Manuel Merino, y el primer vicepresidente, Luis Valdés, firmaron la autógrafa de ley que faculta el retiro de fondos privados de pensiones, informó el Congreso de la República en su cuenta de Twitter. Esta semana el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la iniciativa que permite disponer los fondos de pensiones a tres grupos de afiliados, aquellos que no cuenten con aportes en los últimos 12 meses, los que se quedaron sin empleo en septiembre, por lo cual no tienen aportes en octubre, y con los pacientes con enfermedades oncológicas. Para que la norma de entre en vigencia, deberá ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Es importante que en una época de crisis como la que estamos ahora, tenemos que ver las decisiones, pero en una estrategia integral, veámoslas en su conjunto. Con esto estamos ya atendiendo a los tres millones de aportantes que tienen menos recursos y que más lo necesitan. Pero creo que hay espacio de seguir revisando si ampliamos para un poco más. Revisamos. Pero primero es orden, ¿no? Primero atendamos a los más necesitados, a los que tienen menos aporte, y luego sigamos revisando posibilidades de continuar. Pero lo que sí queda claro también, es que las AFPs han tenido un comportamiento que nosotros, como la mayoría de la población, rechazan. Intereses, comisiones que han sido abusivas, y que ameritan una reforma integral del sistema de las AFPs. Gracias por ver el video.